Queremos comentarles que nuestra compañera Mavi La Huerta también está aquí con nosotros porque ella lo ha conocido de una manera bastante especial, producto de una muy interesante investigación a la cual también ha publicado. Mavi, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, al contrario. Gracias a Sarita, gracias Noemí por invitarme a participar del programa. Es verdad, yo tuve la oportunidad de trabajar una biografía de Pedro y elegimos, cuando le propuse a la editorial el personaje, precisamente por algo que decía Noemí, que destacabas tú también, por haber llevado adelante un sueño que parecía imposible en el momento más difícil de nuestro país. A mí me parecía, Pedro, un personaje icónico, lo sigo creyendo, para una juventud de la que yo también formaba parte, una generación bastante castigada por la crisis económica, por el terrorismo en nuestro país, donde había desesperanza y donde a pesar de ello, yo sentía un poquito de identificación, porque tú dices, bueno, estudiar periodismo en ese momento, pero imagínate ser artista, ¿cómo hacer? En un mundo donde no había internet, donde todo te decía que iba a ser imposible convertirte en una estrella de rock, Pedro lo logró. Y queremos ampliar mucho más este lado de la vida de Pedro que has podido conocer, pero antes permítenos conversar. Además, estamos con Ávila Huertas, aquí en Estudios de RPP, la voz de todo el Perú, conversando con ella, porque además ella ha escrito la biografía de Pedro Suárez Bertiz y ha tenido la oportunidad, Mávila, de estar muy cerca a él y conocer de repente episodios que para muchos no lo hemos conocido públicamente. Bueno, sí, yo escuchaba con mucha atención a Cucho y entiendo perfectamente cuál es su sentir. Es decir, esta frase que dejó Pedro de ser feliz es esta decisión que él tomó de ser feliz a pesar de la enfermedad tan dura que le ha tocado enfrentar en los últimos años, que además era una sensación y un sentimiento que compartía su círculo más íntimo. Ahora, lo que yo sí creo es que Cucho, como la familia de Pedro y los amigos, deben entender que en el Perú sí tenemos un dolor por su partida. Y eso es algo que en algún momento cuando se desarrolló este proyecto editorial y esta investigación, porque fue un gran reportaje el que finalmente se convirtió en este libro, en algún primer momento de discusión se le dijo, Pedro es una persona muy reservada con su vida privada y con su vida familiar, era muy difícil ingresar a su entorno más íntimo. Y en algún momento yo hablaba con su familia o con su manager en ese momento y con él mismo les decía, bueno, Pedro, hay que admitir que eres parte del Perú, eres la historia del Perú, no te perteneces solo a ti mismo, sino que ya eres parte de todos los peruanos. Por lo tanto, yo me acuerdo que le dije, voy a escribir el libro sí o sí, pero en el camino me fui sorprendiendo, por ejemplo, con un detalle impresionante, porque uno parte de la idea de que una estrella de rock es un personaje desordenado, medio díscolo, medio dado a la vida bohemia, y Pedro era la persona más disciplinada, más consciente del valor que tenían los estudios, por ejemplo, en la facultad, de ser un buen alumno en el colegio, de ser ordenado con sus cosas, doblaba la ropa milimétricamente, por ejemplo, fue un papá, no solamente el hermano mayor de Patricio y de su hermana menor de María Fé, sino que fue prácticamente un papá en casa tras la separación de sus padres. Entonces, era todo lo contrario y era lo que me decía todo mundo, me decía, te vas a topar con una sorpresa enorme, porque Pedro era un ejemplo de disciplina, de rigor, era de esos artistas que era muy responsable con sus compromisos, para con sus fanáticos y que podía dedicarle 24 por 7 a la música, ser tan perfeccionista en cada uno de los detalles de las producciones en las que intervenía y que él mismo generaba. Gracias. Cuánto, yo me imagino que todas las personas que lo conocieron deben no solamente sentirse quebrados, sino también sorprendidos, como nos decía más temprano Cucho, ayer había hablado con él y realmente a pesar de la enfermedad, ha sido una parte inesperada. Sí, por supuesto, claro que sí, ha sido inesperado, porque uno decía, es impresionante cómo Pedro continúa tan vigente, tan participativo, tan vital, porque esa es la palabra, vital a pesar de una circunstancia que cualquier otra persona podría haberla derrumbado. Pero no nos olvidemos que era un hombre de mucha fe, y Cucho lo decía, su madre era una persona muy, muy religiosa que les inculcó la fe. O sea, Pedro, Patricio, María Fé fueron criados en un hogar católico, con una fe en la vida, en la trascendencia, sobre todo, de un paso por la tierra. Entonces, yo creo que eso le sirvió mucho a Pedro para encarar. Y además, algo que no hay que olvidar, y en este momento un homenaje también a su familia, el coraje de Cintia, su esposa, su madre, de haber estado al lado de él, sus hijos maravillosos, ¿no? Y de haber entendido cómo quería él que se enfrentara a esa enfermedad, con una sonrisa en los labios. Y eso merece un aplauso de parte de todos. Claro que sí, leía más temprano que uno de los motivos por el cual él no salía, digamos, mucho, no era solo por el tema de la enfermedad, sino más bien porque una de las cosas que no quería generar en el entorno es el tema de la compasión, ¿no? Y yo creo que eso es parte y es coherente con lo que él dice. Quiero, elijo, ser feliz, ¿no? Y tal vez la compasión muchas veces no se condice con este aspecto de la felicidad. Uno con las limitaciones puede continuar con su vida. Por supuesto, y él lo hizo, ¿no? Noemí seguramente nos está escuchando. Y también, ¿quién no tiene una anécdota vinculada a una letra de una canción de Pedro? Yo te decía, generacionalmente era lo máximo, pues poder decir que en el Perú, a pesar de eso, también teníamos un grupo que todo el mundo aplaudía y sobre el que la gente te preguntaba. Algo que destacaba Cucho también fue el hecho de firmar, por ejemplo, con una disquera internacional en su momento. Fue un tipo exitoso, exitoso pero al mismo tiempo bueno y generoso, ¿no? Claro. Mavila, agradecemos muchísimo el haber acompañado esta parte del programa aquí en Encendido, sobre todo mostrando este aspecto tan importante que me encantaría y le encantaría a muchísima gente seguramente profundizar en la biografía que has escrito de Pedro, ¿no? Y tal vez no es el mejor momento, pero sí me encantaría que la gente sepa dónde pudiera encontrar, si alguien quiere leerlo. Yo no sé, de verdad, es que pasó, creo que el libro se agotó en su momento y Pedro también, él publicó autobiografías suyas, ¿no? Yo, como te digo, batallé para negociar un permiso para introducirme un poco en su vida privada, pero lo que me quedó al final fue una enorme admiración y un enorme respeto y un cariño. Y agradezco, de verdad, caramba, el privilegio de haberme podido acercar como periodista y como ser humano a alguien tan especial como Pedro Suárez Vértiz. Y gracias también a ti, Mavila, porque a través de esa biografía muchos podemos conocer mucho más ese aspecto de este gran hombre que fue Pedro Suárez Vértiz y que seguirá con nosotros, sin duda. Por supuesto, claro que sí, hasta siempre. Noamí, vámonos a la pausa.